No corren buenos tiempos para Sara Carbonero, la presentadora que se encuentra de baja maternal cuidando al pequeño Martín Casillas de tres meses, se despierta hoy con una mala noticia. La revista Lecturas nos informa de los problemas del padre de Sara Carbonero. Y es que Carlos Javier Carbonero, de 53 años, escondía un oscuro secreto que ahora ha visto la luz. Ha sido condenado a dos años por una estafa millonaria a los vecinos y amigos de Corral de Almaguer, en Toledo. 1,2 millones de euros ha sido la cifra que el padre de Sara se ha llevado por unos falsos servicios. Casi ha estado tres años llevando a cabo la estafa por un motivo oculto, ludopatía. Carlos Javier lo ha perdido todo en estos momentos. Una adicción que le ha costado su matrimonio y que ha tenido que asumir además el distanciamiento de su hija Sara, ya que la presentadora no ha querido verse salpicada por escándalos que manchen su trayectoria profesional. En un principio, Carlos Javier se habría tenido que enfrentar a siete años y medio de prisión que fueron reducidos gracias a la confesión del mismo de su delito y de su adicción a los juegos de azar. En este caso, el padre de Sara no tendrá que entrar en prisión al no superar los dos años de condena, pero sí tendría que pagar una multa de 2.880 euros y tendrá además que devolver el dinero que se embolsó indebidamente entre amigos, vecinos y familiares, siendo incluso uno de los estafados el novio de la hermana de Sara Carbonero. Ahora la presentadora se apoya a Níker Casillas para pasar este duro trago, ya que se ha hecho pública la información en la revista Lecturas, que detalla la tormentosa historia de un hombre movido por una adicción oculta.